Muy buenas gente que tal estáis bienvenidos a otro vídeo más en mi canal y como no de modern warfare 3 y bueno voy a comentaros una cosilla vale se me ha ocurrido una pequeña idea para el especial 1500 suscriptores vale que veo que es lo que más suele gustar de modern warfare 3 y bueno voy a contar más o menos de qué va vale no os voy a contar todo porque si no sería sorpresa lo que sí se va a tratar va a ser en cuanto pasemos de los 1500 suscriptores vale entre todos de lunes a viernes una semana al mes vale si veo que sigue gustando de lunes a viernes habrá tanto lunes martes miércoles jueves y viernes como estoy contando un gameplay vale cada día un gameplay pero sobre algo en exclusivo vale como ya puede ser con el mismo arma con cualquier otro arma vale que espero que os guste y si es así seguiremos con más meses y otra semana vale e incluso si llega a gustar y sigo gustando más adelante vale puedo hacer puedo hacer los dos semanas de lunes a viernes cada mes etcétera etcétera vale voy a probar una primera semana a ver qué tal sale y si de verdad gusta pues obviamente voy a seguir y bueno más que nada comentaros eso vale más adelante supongo que haré cosas más interesantes para los especiales vale por ejemplo a lo mejor enseñar mi cara o enseñar cosas vale que tengo por aquí hacer un setup etcétera etcétera vale ya más adelante con el tiempo pues lo iré pensando entonces bueno a ver si sabéis lo que voy a hacer para el especial 1500 vale yo no os he dicho nada pero me parece una buena forma de hacerlo porque además que mucha gente me ha dejado comentarios para para que les enseña a hacer estas cosas no sobre el especial o sea lo que voy a hacer dentro del especial dentro de cada vídeo de lunes a viernes vale entonces bueno ya anunciaré de qué día a qué día lo haré vale una vez que como os he dicho que pasemos de los 1500 bueno más cosas vale estamos este vídeo no sabía ni cómo titularlo porque este vídeo podría ser como tres o cuatro vale me refiero a tres o cuatro títulos porque ya sabéis que sí con mi serie de más de 40 bajas y más de proporción de 5 en en duelo por equipos que estamos en duelo por especialista podría llamarle fail de moa vale porque me quedo a una de la moa exactamente o dos vale y me matan pero bueno no pasa nada la verdad es que no me cabre no sé por qué es muy raro y podría llamar también a este gameplay mi mejor partida en duelo por equipos con las rachas de especialista vale se va a convertir en una partida bastante interesante para mí la que más obviamente me ha gustado sobre todo por por todos los que consigo matar llevando solo las rachas de especialista vale a lo mejor se hubiera llevado de las rachas de asalto hubiera matado más pero bueno es una parte bastante interesante y quiero que os quedéis hasta el final del vídeo ya sabéis bueno llevo la racha de especialista la misma de siempre que llevo con los fusiles y la verdad es que tenía he tenido un poco de suerte a tocarme un equipo que a lo mejor pues no se movía mucho no iba por los enemigos a matarlos directamente y bueno ya aquí me veis moviéndome siempre vale siempre separado del equipo de mis compañeros del equipo para para poder pillar el punto de reaparición del enemigo para así yo poder matar más la verdad es que estaba bastante concentrado en la partida no estaba pensando en sacarme ninguna moa y bueno luego la verdad es que en el modo cine ya sabéis que no se ve si pulsáis al select o le dais a estar o algo de eso y bueno pues aquí obviamente ya es cuando me mataron a uno o dos de la moa me parece si no es así o me equivoco ya me lo diréis en los comentarios pero yo creo que sí de todas formas ahora lo contaré después por si me he equivocado y bueno pues como os estoy diciendo siempre estar intentando separar del equipo cuanto mejor estéis separados vale mucho mejor para vosotros para obviamente para matar a los enemigos y obviamente tienes que estar mucho más atentos y escuchar los movimientos del enemigo ya que estáis dentro del respawn obviamente si vosotros queréis haceros una racha muy buena tienes que estar bastante atentos hay otra cosa que os quiero comentar antes de que se me olvide vale lo más probable y lo más posible es que pronto ya cree la cuenta secundaria vale para poder jugar con con vosotros con los suscriptores y amigos y bueno pues eso ya depende de lo que queráis cada uno o de lo que me dé a mi el venazo la verdad es que yo me lo paso mucho mejor jugando en infectado pero vamos a jugar directamente haremos votación popular lo más seguro o ya se verá y bueno y jugaremos a lo que a lo que podamos y si vamos a jugar va a ser para jugar para pasarnos lo bien vale nada de competir ni insultarnos entre nosotros ni nada por el estilo sino tenernos respetos entre todos vale y pasar un rato divertido y obviamente agradable y supongo que también subir al canal alguna partida que haya jugado con vosotros obviamente si voy a jugar con vosotros y vosotras pues grabaré todas las partidas y bueno pues la que la que mejor esté la más graciosa o la que la mejor nos lo hayamos pasado pues será esa la que la que vaya a subir al canal bueno más cosas estoy intentando ya y creo que he terminado de solucionarlo el tema de para que no se retrase el audio a la hora de hacer los live vale a partir de ahora esperemos vale todavía no es del 100% seguro para subir comentarios en vivo vale seguir con lo del cuchillo porque he grabado estos días varios episodios y resulta que aunque hayan sido partidas graciosas y partidas buenas con el cuchillo ha sido bastante penoso el tema de que el audio no sé qué narices le pasa que a veces se atrasa o a veces se adelanta el solo y bueno pues como os estoy contando espero ya dentro de poco terminar de de arreglarlo y seguir con la serie del cuchillo porque sé que bueno pues el primer episodio os gustó mucho e incluso conozco gente que lo vio más de una vez y bueno la verdad hubo buenos comentarios y la verdad me alegro bastante vale y bueno pues yo en cuanto lo termine de solucionar pues seguir adelante con esos vídeos y bueno ya por último antes de que termine el vídeo daros las gracias de verdad por todo el apoyo que sigo recibiendo incluso me ha llegado a sorprender muchísimos comentarios de apoyo y sobre todo los comentarios de todos vosotros vamos de la mayoría y sobre todo un comentario un mensaje mensajes que me llegan privados de por ejemplo de después de un día estresante de clase escuchar los gameplays de mafia son es un alivio cosas así no la verdad es que la verdad es que me alegra bastante jamás me esperaba que pusierais esas cosas ni que me siguierais apoyando tanto y cada vez más obviamente así que bueno aquí ha terminado el gameplay vale es un 49 4 lástima de que no haya sido una más así que bueno eso gracias por todo y por seguir apoyándome y bueno pues nos vemos a la próxima no os olvidéis de votar y comentar chao y hasta la próxima gente